Música Dime algo bonito A ver si te gusta esto Tengo un cimber matutino con la forma de un pepino Que por delante echa gotas y por detrás... ¿Y por detrás qué? Le cuelgan dos pelotas Dime algo bonito A ver si te gusta esto ahora hija Tengo la p*** como un litro vino Y las venillas como rabos de lagartos Secuencia del balcón tercera Pues nada, a ver si te gusta esto hija Con los dedos de la mano y los dedos de los pies Los cojones y la boya todos suman 23 Secuencia del balcón cuarta Voy a probar ahora otra vez A mí a mí te gusta Si quieres ver lotería Bájame los pantalones y veré el premio gordo con dos próximas Secuencia del balcón y van 129 Dime algo bonito A ver si te gusta esto Ven para acá cordera y hacemos el cepillo Yo pongo el palo y tú pones los pelillos Que lo tienes colorado Que lo tienes colorado